Tenemos al doctor Hugo Trindade, abogado de Charpenet, también involucrado en esta causa. Le quiero preguntar al doctor Trindade cómo lee esta entrega de Marcelo Coraza a la justicia. Y bueno, Karina, yo ya sabía, o sea, nosotros los que estamos en este tema, imaginábamos que había una posibilidad muy fuerte a la espera de la apertura del celular, que bueno, uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar en un celular, ¿no es cierto? Uno siempre pregona por la presunción de inocencia de nuestros asistidos, que hasta que no haya una sentencia firme que lo condene, esa persona sigue siendo inocente. Totalmente, doctor Trindade, y a propósito de la apertura del celular, hace un ratito mi compañero Diego Esteves le preguntaba qué opina usted con respecto a un chat que hubo, un ida y vuelta en donde realmente su defendido queda muy mal parado. ¿Podemos recordarlo, Diego? Claro, para hacer el ejercicio periodístico, porque muy bien Trindade nos pregunta, bueno, ¿en qué parte mi defendido forma parte o formaría parte de una asociación ilícita o del delito de corrupción de menores? Si hay una parte donde él en conversación con otra persona no identificada en la causa, esta persona le dice que, pero la persona, el chico con el que estás, tiene 19, no, tiene 18, qué caramelo, dice este nene. ¡Ay, por Dios! Y Charpenet, el defendido de Trindade, lo que dice es, no, pero te estoy diciendo que hace dos años, ahora tiene 18, Ergo tenía 16, bueno, bueno, ya está, ya pasó todo, y el chabón ahora terminó el secundario y quiere laburar, obviamente, y el nene le pregunta, es de la zona, y él le da la localidad, el otro lo elogia, nene lo elogia, le dice, sos un capo. Sí, sí, sí. Eso es como comer carne de ternera, más o menos, ¿no? ¿Y qué contesta Charpenet? No, es como comer caviar. Digo, Trindade, ¿a qué se estaba refiriendo Charpenet en esto? Me parece que es bastante explícito. Bueno, esa, esa charla es la que yo manifesté, que él es engañado por esta precisa persona, que después dijo tener 18 años, pero habían pasado dos años de la relación entre Charpenet con esta persona. ¿Por qué digo esto? Porque él sin saber que estaba siendo escuchado, sí, sin saber que había una escucha de esa charla, él a su interlocutor, y Diego, fíjate que ese chat tenés que tenerlo vos, el que le dice, me engañó, porque yo le pregunté, vos tenés 18 años, y él me dijo, sí, 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 porque no parecés, le dijo él. Y después, cuando cumple 18, le sale pidiendo dinero porque quería festejar su cumpleaños, número 18. ¿Fue víctima de una extorsión su cliente? Perdón, perdón. Y ahí es cuando Charpenet le dice a él, pero ¿cómo? ¿No era que vos ya tenías 18? Me engañaste entonces. Hace dos años que me estás engañando. Y ese, ese chat está en la causa, ¿eh? Ese chat que yo digo está en la causa. Pero más allá de que está ese chat, habla de caviar, ¿no? En un momento, el pensamiento lo tiene, digo, si lo engañó o no lo engañó, el pensamiento está en lo que dice, es como comer caviar. Y habla de que quiere trabajar. Y aparte... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es que le pida trabajo, pero no está pidiendo trabajar de taxiboy o trabajar en la prostitución. Está pidiendo trabajo, trabajar de cualquier cosa que... Pero, doctor, doctor, se refirieron a él como caviar, como carne de ternera, doctor Trindade. ¿De qué quiere trabajar el chiquito? Saber que había escucha. Eso, las escuchas salen después cuando la fiscalía pide. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si yo llego a decir lo que yo pienso respecto a cuando hay conversaciones entre dos hombres, ¿sí? Sobre una mujer, sobre una chica, un amigo le dice a otro, fui a bailar y conocí a una chica. Sí. Y este le dice, ¿qué tal está? Es común entre los hombres. No, señor. Que él le diga... No, señor. No, señor. No, señor. Eso es una fantasía. Los varones no hablamos así. O sea, hay una fantasía acerca de la charla de vestuario que no es así. Nosotros no hablamos así. Nosotros no nos referimos despectivamente a la mujer. No la tratamos como carne de nada, doctor. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no, espare un poco con el a ver, a ver. ¿Sabe lo que pasa? Pero, por favor. ¿Sabe lo que ocurre? Usted es políticamente... Usted quiere ser políticamente correcto. No, soy normal, querido. Soy normal. Y yo le digo... Hablá con cualquiera de tus amigos. Ninguno habla así de... Ninguno habla así de ninguna mujer, maestro. Ninguno habla así. Pero ¿cómo que no se...? Ah, no. Nunca se dice... Nunca se dice... Es un caramelo. Esa chica está re fuerte. La verdad que esa piba jugás en primera. O sea, esos comentarios entre los hombres. Yo no, yo no. Que no se mentiren es otra cosa que lo que se hace. ¿Cuál está? Trindade, perdón, ¿eh? Que lo que se hace... Una persona de menor edad. No, 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 no. No, Diego, no, 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 no. Sí, está bien, es cierto. Trindade, lo que dice es cierto. Bueno, hay gente, capaz no sos vos, Tartu. En general. Hay hombres que se refieren así, como hay mujeres que también se refieren en esos términos a hombres. ¿Por qué no? Ahora, estamos distorsionando la discusión. Eso mismo. Porque yo estoy viendo el chat y en un momento de la discusión de Charpenet con NN, que no está identificado en la causa, por eso no lo puedo mencionar, hay un intercambio porque NN quiere saber deseosamente cuántos años tiene, como dice Charpenet, el cachorrito. Y el cachorrito que se está comiendo, entonces NN le pregunta, ¿tiene 19? Charpenet le dice, no, ¿tiene 18? ¡Qué caramelo! Sí. No, pero te estoy diciendo que hace dos años, ahora tiene 18. Era plenamente consciente que tenía 16 años. No, perdón, Diego. A ver, Trindade, lo escuchamos. Perdón, Diego, él se entera cuando este muchacho le pide dinero para festejar su cumpleaños de 18. Eso está en la causa, está en el expediente y está en la escucha. Pero... Él se entera que este cachorrito... Perdón, perdón. Cachorrito. Hablemos como persona. ¿Cómo le vamos a decir cachorrito? Perdón, porque está mencionado así en la causa. Bueno, pero vos no me lo digas, o sea, si vos referiste a la persona, humanizámela, no le digas cachorrito, un pibe de 16 años que tuvo relaciones con un viejo. No, yo no me referí así, ¿eh? Yo no me referí así. El que se refirió así fue Diego y yo le estoy manifestando... No, perdón. Charpenet se refiere, ¿no? Jamás ponga en mi boca, eso sí no lo permito. No, no, ya lo sé, ya lo sé, Diego. Su cliente. Pero vos lo leíste, pero vos leíste el chat. Vos leíste el chat. Pero yo leo el chat y no me cuadra tu explicación con la del chat, porque en el chat se ve que Charpenet era plenamente consciente y ante reiteradas preguntas le dice, no, lo voy a leer textual para que no me distorsionen. Te estoy diciendo que hace dos años, ahora tiene 18. No sé en qué parte entra que él no sabía que lo extorsionaron. Diego, es lo que te estoy explicando yo. Cuando él conoce a este chico, a este muchacho, él duda de la edad, le pregunta y él le dice, yo soy mayor de edad, porque para estar en esta página hay que ser mayor de edad. Claro, en qué página. Perfecto, porque no lo parecés. Entonces, pasaron dos años, él siempre estuvo creído que era mayor de edad. ¿En qué página? Siempre. ¿Cómo? ¿En qué página? Grinder. Grinder. En Grinder. Bueno, ahí está. Hasta la próxima.